3.42 records de Delinquent Habits Soy Aves Zairi, El Güero Loco DJ Monseba, justo aquí Rocking the house, ¿sabes lo que digo? Keep listening, keep watching Hola familia, yo soy Juan Ignaca, vengo de España Hace un rato, estamos recién bajados del escenario He estado con mis compadres Rapsus Clay, Charifa el Increíble Representando el curso básico de poesía Es una experiencia brutal Para nosotros es algo que nos llena mucho Y que estamos muy contentos Yo, yo, yo en tu cuello Pues como... Como me lo voy a estar pasando, requete chingón Como dicen acá en México La verdad es que La fiesta, el festival De caché, no hay quejas Paz, éxito, respeto, un chingo de libertad Trascendencia, rayarte Tv Show 342 Y recuerden, el Tons, el señor Ipac Van a hacer unión, pa' que eso se ponga más cabra Sentir que el rap Traspasa océanos Llega de corazón a corazón Y la gente te escucha lo mismo aquí, siente tu música Lo mismo aquí que en España Todo esto se trata de unión también Se trata de unir fuerzas Y pues ese es el mensaje, unan fuerzas Y sean reales en lo que hacen Charco Record en la casa Saludos aquí, respetos desde México City Ariana Pueyo Para 342 producciones de Sarif Zaragoza, aquí en México DF, Pepsi Center, concurso básico de poesía Un lujo y un honor estar con ustedes Gracias 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 Gracias